muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog web y recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media mania es que sólo durante el día de hoy vamos a tener un 21 por ciento de descuento en iván televisión electro audio foto movilidad en mar watch y mucho más en la descripción del vídeo vais a tener un enlace que va a llevar directamente hasta aquí hasta la promoción hasta la campaña de media más fantástica oportunidad para comprar los últimos regalos de reyes así que aprovecharlo porque merece y mucho la pena ese descuento del 21 por ciento de la descripción del vídeo como siempre vais a tener el enlace que llevará hasta aquí si tuvierais cualquier problema duda lo que fuera pues como siempre comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos trollos y ofertas adiós